La autoridad ha iniciado el desalojo de cerca de 60 puestos de comida en la playa El Silencio. Adelante Humberto. Sí, aproximadamente a las 7 y 30 de la mañana la Policía Nacional inició el operativo de desalojo de los 68 puestos ubicados aquí en la playa El Silencio. Algunos comerciantes han retirado pacíficamente, pero otros han empezado a quemar sus puestos, como ven en pantalla. Aquí ustedes pueden ver uno de ellos está ardiendo, el restaurante de Sergéi, y cuya propietaria me dice que ha tenido aproximadamente unos 15 años trabajando en este lugar. Ustedes observen, estamos también retirándolos un poco porque también nos dicen que podrían haber balones de gas adentro, no sabemos exactamente en qué situación se encuentra, pero la verdad que aquí la gente está bien preocupada. Acá tenemos a una comerciante. Señora, usted es propietaria de uno de estos negocios. ¡Sergéi! De acá, de acá, justamente. ¿Por qué se está quemando este puente, señora? De Sergéi. Este es un abuso lo que ha hecho este alcalde. Acá tenemos más de treinta y tantos años, 38, 40, 50, 25, y miren lo que nos hace, sin notificación, sin nada. No notificados usted. Nada, nada. Hay algo que es muy importante, caballero. Esta no es una zona de invasores. Aquí no hay invasión. Aquí son comerciantes, como dice la señora, que tienen más de treinta años y algunos propietarios incluso de terreno. ¿Cuál ha sido el problema exactamente con la municipalidad? Esto aquí se engendró precisamente por los alcaldes anteriores y hoy el alcalde actual, traficante de terreno, absolutamente en sociedad con el que ha comprado el acantilado al que tiene derecho, poder político con poder económico, esto es el resultado. Vale, señor. Sí, pero ustedes le han presentado una alternativa a la municipalidad para poder... Proyectos que no son aprobados, mis proyectos, mis solicitudes de licencia de funcionamiento, solicitudes de licencia de construcción, nunca han sido atendidos, han sido rechazados. Sin embargo, ahora, antes de irse, en su última gestión, después de cuatro gestiones, está dejando esto por interés personal. Muy amable, señor. Bueno, en la posición de los comerciantes, estamos viendo exactamente aquí este tractor que ya trajo arena y ha apagado el fuego que se había iniciado en este restaurante. Ahora vamos a ver cómo van a continuar exactamente con todos los demás puestos. Llegamos a conversar con el gerente municipal que temprano nos quiso declararnos y él nos dice que ellos lo único que quieren es recuperar esta zona ya que es una vía pública. No quiso dar más argumentos. Ha fijado para el mediodía en la municipalidad de Punta Hermosa que se va a realizar una conferencia de prensa. Más allá de esto, tenemos que indicar que nosotros también le preguntamos que se identifique, ¿no? Que nos dé su nombre y se retiró y nuevamente hubo la protección de parte de estos jóvenes de chaleco anaranjado. Que bueno, lo estaban protegiendo, ¿no? Y nosotros continuamos acá para poder informarles. Ya han sido aproximadamente unos 15 puestos que han sido derribados. Ya restan aproximadamente unos 50, según nos tienen acá informado. Y tenemos ustedes en imágenes toda la acción de parte de estos tractores y la policía que está dando la seguridad para que nos pongamos a buen recaudo y no ser afectados por este desalojo. En realidad, Humberto, lo que se desea es una explicación de la municipalidad de Punta Hermosa. ¿Por qué ha tomado esa decisión y para qué? Porque todos aquellos que hemos ido alguna vez a la Playa El Silencio hemos disfrutado de estos ambientes porque les dan servicio de alimentación, hay baños, baños que mantienen algunos en muchos casos limpios porque lo que desean es atraer clientela, te colocan sombrillas, te colocan asientos. Entonces, mucha gente gusta de ir a la Playa El Silencio justamente por esa situación. Ahora que ya no van a ver estos restaurantes, ¿qué es lo que va a procurar la municipalidad de Lima? ¿Va a colocar baños? ¿Va a colocar puestos? ¿Va a construir edificios? ¿Qué es lo que va a hacer en beneficio de todos? ¿Y por qué no se pudo llegar a un acuerdo con estos comerciantes? Y solamente nos dijo, se está recuperando el espacio público después de 40 años, nada más se dio la media vuelta y se fue. Insistimos en preguntarle, ¿cuáles son los proyectos? ¿Qué es lo que se va a construir acá? Si esto va a ser ampliado de alguna manera, el estacionamiento que estamos nosotros justamente por acá, ¿qué beneficios va a traer? Pero no, él se tapó nuevamente con la gorra que ustedes lo conocieron temprano, con la gorra roja y fue protegido por sus, aquí, chalecos y no nos permitieron hacerle más preguntas. Así que, bueno, también es una incógnita que será disipada aproximadamente al mediodía, como te digo en conferencia de prensa. Espacio público, dicen, y también cuando uno llega a la playa El Silencio, lo primero que hacen es pedirte el estacionamiento, plata, te ponen cinco soles. Pero lo interesante, como bien decimos, es saber qué cosa se va a hacer en este lugar y, bueno, si la ley, si la autoridad tiene que imponerse ante una irregularidad, pues bien, pero vamos a ver qué es lo que va a suceder y también, por otro lado, por qué no se pudo llegar a un acuerdo con los comerciantes para que en este nuevo proyecto ellos puedan tener algún tipo de participación, ¿no? Me parece el punto medio, pero vamos a esperar a lo que diga la Municipalidad de Punta Hermosa, Humberto. Sí, eso lo vamos a saber a partir del mediodía, como te repito, y también saber las explicaciones de por qué se ha realizado este desalojo, ¿no?, que ha dejado a 68 comerciantes prácticamente sin nada. Claro, ahora lo que entiendo yo es que si no ha habido una resistencia por parte de los comerciantes es porque no han tenido más opción que retirarse y eso porque algo han debido de haber incumplido o algo por el estilo, porque de lo contrario estamos acostumbrados a que este tipo de comercios se resistan, pues, a salir, ¿no? Ahora, este espacio... Sí, eso también conversamos con algunos comerciantes y ellos nos dicen que han estado al día en todo, ellos han cumplido con la Municipalidad, han pagado todo. El proceso está... Ahorita hay un proceso judicial pendiente. Entonces, lo que nos manifestó también temprano el abogado es que esto no... Esto debería haber también de alguna manera pausado lo que era la orden de desalojo. Sin embargo, la Municipalidad ha venido con todo y ustedes ya ven las consecuencias, ¿no? Bueno, necesitamos, de verdad, una explicación de parte del municipio de Punta Hermosa, que según tenemos entendido ya ha estado notificando anteriormente desde el mes de diciembre el hecho de poder retirar todos estos negocios. Los comerciantes nos dicen que ellos tenían planificado, les presentaron un proyecto para poder convertir esto en un boulevard, un atractivo turístico para poder, de alguna manera, ordenarse, poder mostrar todo lo que es la gastronomía, ¿no?, de la cual ellos se caracterizan vestiendo, cocinando y preparando y vendiendo lo que es el clásico ceviche aquí, que muchos de los que hemos venido aquí a esta playa hemos podido disfrutar. Ojalá se puedan dar las explicaciones en estos momentos. Disculpen, si lo que estábamos acá cerca, nos retiramos, nos ponemos a un lugar más seguro, Jairo. Que nos puedan dar las explicaciones aquí en la conferencia más adelante, Mabel. Sí, Humberto, no hay que perder de vista que las playas contiguas, las playas señoritas, las playas caballeros, ya ha habido un boom inmobiliario que ha levantado el precio del metro cuadrado entre $1.150 y $1.650 dólares. Esta área es muy atractiva para las constructoras. Por eso es que lo que se desea saber es a qué proyecto se refiere la municipalidad. Va a urbanizar esta zona y creo que ahí sin la queja podría ser legítima de parte de los bañistas, ¿no? Que acudimos a las playas que deben ser públicas. Muchísimas gracias. Gracias, Humberto. Gracias, Humberto, por la información. Situación difícil. Hay que ver en este momento en la playa el silencio. ¡Oh!